Específicamente en esta peña lo que hice fue formar parte de lo que es la conducción. Estoy acompañada con Juan, con Juan Montoya, que él sí realmente está todos los días en la granja. Pero es realmente un placer volver a este escenario con este contexto de la Peña del Abrazo. Vos estuviste acompañando a la Peña del Abrazo muchas ediciones. ¿Cómo ves esta vuelta? Muy esperada. Era algo que se deseaba mucho. Era una cuestión que año tras año se decía, se vuelve a hacer la Peña, no se vuelve. Y este año cuando se dijo, bueno, regresamos con la Peña del Abrazo, fue una muy buena noticia. Y muy necesaria me parece también. Estamos en un contexto que realmente este tipo de encuentros, este tipo de valores, son para aplaudir. ¿Cómo ves el ambiente, el escenario? ¿Cuáles son las vibras que se sienten en esta noche? Bueno, personalmente no soy mucho de conducir hacia eventos tan grandes. Pero cuando hago específicamente este, el de la Peña del Abrazo, siento mucha felicidad, siento mucha emoción. Porque sé que la gente que viene es porque conoce los principios y los valores de la granja. Así que la gente que viene, es como que somos todos amigos. Y el tema del abrazo se ve desde arriba del escenario, realmente se ve. Felices, estamos felices porque llegó el día después de mucha organización de estrés, de ansiedad. Por fin nos logramos juntar. ¿Por qué feliz? Porque logramos juntarnos con la comunidad de Río Cuarto, con la familia de nuestros pibes. Y por sobre todas las cosas, porque pese a la situación, pese a las circunstancias de la vida cotidiana, podemos abrazarnos en una noche inolvidable. Trataremos de que sea así, con un montón de artistas que tienen toda la onda de venir a compartir, ofrecer lo que tienen, lo mejor que tienen, para que podamos divertirnos y disfrutar. La granja siempre estuvo bien acompañada y hoy se demuestra con el acompañamiento de mucho público. La verdad que sorprendidos que a media hora de iniciado el evento ya tengamos un 80, 90% de gente, sabiendo que el pico es a las 11 y media, 12. Así que estamos muy, muy contentos, felices, expectantes de disfrutar de cada uno de los números. Agradecidos que la gente, siempre que viene a la Peña del Abrazo, ya 5 años que no lo hacíamos, siempre ha venido con toda la predisposición a pasarla bien, a colaborar, a compartir, a charlar con los pibes, a saber un poquito más de lo que es Siquen, que está a 15 kilómetros de la ciudad, por lo tanto solo conocen muchos, conocen de nombres Siquen, no conocen el día a día ni la dinámica de lo que somos. Esto es una pequeña muestra de lo que somos. Construcción colectiva, trabajo en equipo, cada uno poner lo mejor de sí, liberarse de todo aquello que no está tan bueno en nosotros, dejar lo mejor de sí para generar este momento. ¿En lo personal qué significa Granja Siquen para vos? Bueno, en lo personal es el espacio en la familia que me cobija hace más de 20 años. Cuando uno se forma o genera esta cuestión de para qué, de qué voy a vivir o qué voy a hacer, uno soñaba con educar o generar un espacio donde los pibes puedan interactuar con el conocimiento y soñaba con un espacio así. Y Siquen fue lo que hace 20 y pico de años me albergó, donde me desarrollé como ser humano, me desarrollé como docente y por sobre todas las cosas me avivo una mirada del mundo, una mirada política acerca de lo que queremos para todos y todas, que bueno, es lo que defiendo día a día. Así que para mí es mi casa de todos los días. Gracias. 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 Gracias.